Dentro de todo hay una buena noticia. Mariano me dijo que el juez accedió a aplazar el juicio dos o tres meses o lo que te lleve a recuperarte. Muy bien. Mariano tiene que actuar rápido. Ganar todo el tiempo posible para fabricar pruebas, para comprar testigos, en fin. Sí, Agustín. Yo ya había pensado en eso. Y hasta se lo comenté. El problema es que... él... se niega. ¿Mi propio hijo se niega a buscar la forma de sacarme de esto? Sí, así es. Mariano se niega porque... porque también está enamorado de esa mujer. Si no te pones esos estúpidos sentimientos por encima de mi suerte, entonces es peligroso poner el juicio en manos de él. No tengo a nadie más a quien recurrir. Eso también es muy cierto. Ya no tienes ni siquiera amigos, Agustín. Oh, todos me han dado la espalda. Yo estoy inhabilitado para ejercer. Estoy en manos de Mariano a pesar de todo. Bueno, pero todavía nos queda una carta que no hemos jugado. ¿De qué hablas? De nuestros nietos. ¿Y lo que hiciste, Lorenza? Al contrario. Estoy más cuerda y lúcida que nunca. Nuestra salida es recurrir a nuestros nietos. A nuestros queridos nietecitos.